Doctora, buenas noches. ¿Por qué mi bebé de un año y dos meses se resfría mucho? Bien, primero hay que explicar. Resfríos hacen los niños una o dos veces al año. Máximo ya tres, jalando. El resfrío viene acompañado de malestar general, fiebre, mocos y tos. Una alergia es todo lo mencionado menos acompañado de fiebre. Hay que reconocer si su niño se resfría con todo esto, fiebre, maestría general, etcétera, o simplemente tiene tos y moquitos. No existe el resfrío mal curado, no existe un resfrío más de 10, 15 días, no existe un resfrío de tres meses. Eso es una llamada alergia. Ahora, hay que ver a qué es alérgico su bebé de un año y dos meses. Todavía nos cumple los criterios para hacerle exámenes de laboratorio, para hacerle exámenes para saber específicamente en el mundo de las alergias, a qué es alérgico. Pero mayormente, depende del sitio que usted viva, tenemos que ver si hay mucha humedad, hay mucho polvo. Recuerden, la mayoría de las personas que viven en las zonas costeras son más alérgicos a los ácaros. ¿Desde cuándo no volteo el colchón de helado? ¿Desde cuándo no coloco el colchón en el sol para que mueran los ácaros? ¿Qué son los ácaros? Algunos animalitos que se comen nuestra piel muerta. ¿Desde cuándo no cambio las cortinas de la casa? Ahora, le echan la culpa al animalito. El animalito no tiene la culpa. La culpa lo tiene la caspa del animalito o los parásitos que pueda tener el animalito. Por eso, animalito que tengamos en casa es parte de la familia, así que tenemos que hacerle daños medicados y antiparasitarios cada mensual o cada tres meses. Usamos muchos aerosoles en casa, ceras u otras sustancias en las cuales son muy fuertes para nuestros pequeños. Entonces, eso hay que andar un poco más en el caso de esto, pero recuerden, no es que mucho se resfía. Yo creo que más tiene moquitos y tos que son episodios muy, muy seguidos en los cuales de repente no hemos parado.